Ataca Río, perdón, Wander pisa al área y Irazoki viene el toro abajo, eh. Viene el toro abajo, lo ha complicado en velocidad, no era Irazoki, era la rey, el otro punta que picaba derecho al arco, y llegó justo el toro a barrer y a terminar desviándole las posibilidades de definición al punta de Wander. Ahora viene por este lado, Calaballo enganchó hacia adentro, lo trabaron, le quedó al 66, la tira al área, saca Fabricio. Fabricio por izquierda para Cardoso, Cardoso pasa adelante y pierde con Icacetti. Icacetti va a cambiar a otro lado, pierde los pelotas hacia adentro para Armando, Armando para Rubo, Consa al fondo, llegó adentro, penal, 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 penal. Penal de Eduardo de María, penal de Eduardo de María, cuando se le iba el jugador contra la raya de fondo allá del lado izquierdo, el toro que para mí va a barrer con su mano derecha a la bola, lo termina tocando, yo veo un penal que es lejos de nuestra posición, pero bastante claro a favor de Wander. Me parece que está bien lo que cobra el juez central, sale lejos de María, golpea al jugador de Wander de Santa Lucía, un penal a los 30 minutos, Matías, que la verdad no se veía una llegada del equipo de Wander de Santa Lucía, tiene la oportunidad de poder concretar el primer tanto. ¿El Rubo? Bueno. Mariano Rubo, Mariano, que no ha visto que va Daniel Martínez. Acomodó Rubo, se me metió entre los jugadores del Río Negro, se terminó, pero es Mariano entonces, Mariano Rubo, el que va a tomar el penal, llegando a la media hora inicial, con una chance importantísima, Wander de Santa Lucía de quebrar el cero, ahí va Mariano, llegó Rubo pierna derecha, tiró, gol, gol, gol de Wander de Santa Lucía, Golazo de Colón. Lo hizo Mariano Rubo, palo derecho del toro que fue en otro sector, había cometido el penal el arquero, no pudo solucionar la macana, está ganando Wander de Santa Lucía, en los pies de Mariano Rubo, de Mariano a un lado la pelota en otro, con en ventaja el equipo de Paolo Parolin, no lo merecía, pero esto en el fútbol no es merecimiento González, Wander 1, Río Negro 0. LATERAL DE FENSIVO Lateral defensivo que toma Tianlucas, va para Ángel Cardoso, gira el 10, corre Noy hacia adelante, pelota puesta profunda, a la izquierda para Sebastián que pica y llega, ya tiene Noy, lo va a encarar a Ventancol, posición de Wim, recorta su pierna, hábil, tira, centro al segundo, para Barinda, para Juan Manuel, en el descargo, el remate, gol, 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 gol de Río Negro, golazo de Juan Manuel Gómez, de aire, en una gran acción generada por izquierda, entre Cardoso y Noy, Noy se armó la acción para poder levantar y lo buscó justito a Manolo, y lo que de aire reitere con una golea bárbara y cruzaba, lo dejan parado a Rodrigo Oliveira y están empatando por una búsqueda. Pero qué golazo, relator, la verdad, una jugada espectacular de Sebastián Noy, se fue por izquierda, esperó la llegada del centro delantero, y como venía, como venía la golpeó Manolo Gómez, para mandarla a la red, poner en empate, transitorio entre Río Negro y Wanderlei Santander y Chica 1-1. Pelota que corre, Germán, travieso, tiró al área para Juan Manuel, para venir en el segundo defilio, cruzado, golazo, gol, golazo de coloro, gol, Manolo Gómez, acción armada a la derecha por Germán, travieso en el camino, un tipido faul, el árbitro dijo que no, Germán lo puso a correr a Manolo, y Manolo define notable, lo hace pasar a Rodrigo Oliveira por encima de la pelota, sin alcanzarla, gana Río Negro por 2-1. Faltaba profundidad y antes del minuto de la segunda parte, saca rápido Diego de los Santos, pelota que va para atrás en el sector derecho, la manda para Manolo Gómez, y el delantero, la manda a las piolas, 2-1, gana el Cebrita, y ahora sí, tiene que trabajar el partido, intentar definirlo el mismo. De María va colocando un derechazo a campo, rival, gira muy bien, Noi ataca y deja para correr a Cristian Martín, y Martín pisa al área, y está mano a mano, y lo liquida, y lo liquida, y lo liquida, ¡Gol! Golazo de coloro. ¡Gol! ¡Honda el Río Negro! ¡Cristian Martín! ¡Gran pase de Noi! Lo liquida Martín, de fin enotable, ante la salida de Rodrigo Oliveira, Río Negro 3, Juan de la Red Santa Lucía 1. En corrida larga y de contragolpe, pelota al espacio, y le quedó Martín, cara a cara con Oliveira, la puso contra el palo, 3-1, va liquidando la exacción el equipo Cebrita, de gran partido, de gran noche, el equipo de Augusto Camejo, aquí en el Casto Martín, en la guarda. Minuto 90 está con vos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.